¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, su programa Rodando por la Vida. Y bueno, pues hay mucha información, como siempre, como todas las semanas. Así es que no se retiren porque comenzamos. El Punto Crítico presenta... Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Rodadas, eventos, anécdotas, tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los presidentes unidos de México. Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Bueno, pues ya estamos aquí. Quiero presentar a los titulares de su programa Rodando por la Vida. Varas. Señor, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente por aquí con ustedes. Y pues tenemos a mi compadrazo. Toda la banda, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la banda aquí con unos invitados especiales de Loco. Por favor. Bueno, ya la banda ya los conoce. La banda ya la conoce, pero aquí está mi hermano Mario, mejor conocido en este medio como Padre Santo. Un gran hermano, un honor tenerte aquí, mi carnal. Qué gusto, ¿eh? Que de veras qué gusto. Gracias, al contrario, el honrado soy yo. Muchas gracias por la invitación. Ahí está. Y mi querida amiguita Moni Moni, también. Bienvenida, Moni. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para lavar un rato. Está muy padre. Déjenme decirles que estábamos grabándole atrás de cámaras. Bueno, muchos nos siguen a través del Facebook. Pueden entrar a través de casafantasmas.com. Ahí se registran. Ahí está todo. Ya yo ya estoy transmitiendo las veces que estamos grabando a Rodón por la Vida. Y estábamos hablando de un tema muy interesante. Y siempre platicar con gente que es pensante. Vamos, me refiero a que tiene ese don de conversación. Es maravilloso. Estamos presentando de lo que sucede cuando se nos van esos seres queridos, ¿no? Que fallece. Estábamos platicando que le mandamos un abrazo a Alicia Montalvo y a Jorge, que falleció la mamá de Jorge apenas hace poquito. Y bueno, muy duro la pérdida. Falleció mi compadre, que también le mando un saludo y un abrazo a la familia de Tony Flores. Es ese gran comediante que se la vio bien dura. Le dio una parálisis general tremenda. Estuvo en silla de ruedas. Hubo un tiempo en que inclusive no se quería ni siquiera parar. O sea, ya se quería morir. Sí, claro, claro. Y me acuerdo que el caballo y varios comediantes nos dijeron, oye, fíjate qué pasó esto con Tony. No quería ni recibir a nadie, ¿no? Y fuimos a verlo. Y entramos y nos valió madre, ¿no? O sea, si te vas a morir, pues está bien, porque todos nos vamos a morir. O sea, tarde o temprano nos vamos a morir todos, ¿no? No conozco a nadie que sea un high-end, ¿verdad? Si te vas a morir, tú no me voy a morir. ¿Estás o no estás de acuerdo? Sí, claro. Pero pues cae con la cara en alto, cabrón. O sea, para arriba, ¿no? Escuchando. Sí, claro. Y me acuerdo que se subió y le pusieron una sillita de ruedas eléctrica. Traía aquí para respirar. Sí, traqué todo. Se hizo un show muy interesante, que era que se juntaron todos los cómicos. Es una cosa maravillosa. Todos los cómicos, todos, todos, todos. Y empezaron a hacer un show en donde tenían 10 minutos cada cómico. Y al final entraba él con su silla de ruedas. ¿Te acuerdas de esto? O sea, te juro por Dios, por los huevos de Cristo, mágico. ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo fijaron? No, 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 pero... Fue por Dios. ¿Por los huevos de Cristo? Pero te lo juro. Qué motivante, cabrón. ¿Te acuerdas? Sí, no, no. O sea, verlo ahí... Ver una persona disminuida luchando te da un impulso extra, ¿no? En tu vida. Porque era una lucha muy personal. O sea, nadie le podía decir, no, güey, para ti, vamos a... No, o sea, era una lucha interna en el cual, pues, nada más era él. Él contra él. Y el verlo ahí todavía platicaba y se mofaba de su enfermedad y... Y nada, chinga, su madre, ¿cómo ando? Y cosas así. Puta, güey. Era para voltear a cualquier estúpido que estuviera ahí y que dijera, yo me quiero muy chinga, tu madre, güey. Ve este ejemplo de... Sí, dale un zap en un mazapanazo y de creación. Maravilloso. Pero ahí hay una cosa. Mientras tú tengas un sentido de vida, algo que te... Por qué vivir, vas a luchar. Claro. Pero también la gente cuando no tiene el sentido de vida, es cuando se deja, está buscando que ya se acabe este proceso de vida, de aprendizaje. Y eso es todo. Hay gente que... No solo eso. Hay gente que está sana, pero ya no tiene sentido de vida y los ves ya en una actitud pesimista, derrotista. Ajá, que buscan, buscan hacerse hipocondriacos y demás porque quieren ya irse, ya no quieren estar aquí. Tenemos un caso también muy importante aquí en el medio del motociclismo, que es el caso del vampiro. Ajá. Del motoclub contra cara. Ajá. ¿No? Sí, claro. Y con cáncer y luchando, pero con todo lo que podía. Y ahorita está en remisión su cáncer y su mujer, una guerrera también, al pie del cañón con él toda la vida. Ahorita ya está rodando otra vez, ya le quitaron la colostomía, todo, o sea, alguien que tiene la intención de seguir viviendo. Hay vidas muy, muy, muy cabronas, o sea, definitivamente hay vidas muy difíciles. Por ejemplo, me voy a remontar a 1985 en el terremoto. No, yo era... Hubo gente, hubo gente que perdió todo. Todo. A su esposa, a sus hijos, a todo, 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 todo lo perdió y se quedaron totalmente solos y sin un centavo. Y que tú decías, puta madre, o sea, ¿cómo puedes llegar a decirle, síguele, cabrón? O sea, cuando ves muchas veces unas tragedias de este tamaño. Yo te pregunto, yo les pregunto a ustedes, hemos vivido en el motociclismo muchas historias y a muchos amigos. Ajá. ¿Ustedes consideran que alguien que llegó a pasar ese tipo de presión utilizó la muerte para despedirse de esta vida? Una buena pregunta. Pues yo creo que hay quienes sí. ¿Sí? Yo creo que hay quienes sí, ¿no? Lo que yo les decía, les he dicho a varios, es que yo ya estoy preparado para irme, en el momento en el que me toque. ¿Cómo nace el personaje? Pues yo creo. Mi personaje nace a partir de que me meto o me adhiero a la religión yoruba en la santería conocida popularmente. ¿Hace cuántos años? Hace 22 años. 22 años, ya es un rato. Ya, es toda una vida. Ya es toda una vida. Antes de que hubiera ese boom de la santería. Sí, es tu edad. Yo ya estaba. Mi querido puberto. Estaba ron, me sale. Cuando me hago babalao. Ajá. Que no cualquiera puede serlo. No cualquiera. Lleva un proceso y lleva uno un camino. Sí, en mi caso, yo soy hijo de Ollá con el Eguá. Ollá es la dueña del cementerio. Sí, es correcto. Y el Eguá es el santo de los caminos. Ajá. Entonces, yo soy de camino al cementerio. Ok. Sí. Entonces, mi ahijado, Juan Manuel Olmos Caudillo. Cubano. Ajá. Le digo, cualquiera tiene un padrino cubano. Ajá. Yo también, incluyéndome. Pero yo tengo un ahijado cubano. ¿Y cómo se casa? Por alguna razón, no agarró la religión en Cuba. Hasta que llegó aquí a México y me conoció. Entonces agarró la religión. ¿Cómo se casa el personaje con el motociclismo? O sea, ¿cómo se funde? Eh, a eso iba. Eh, resulta que él me empieza a decir padre. Ajá. Y todos me empezaban a decir el santero. Ok. Y entonces, por ahí, el Dracomix me empezó a decir santos. Ajá. Y yo le decía, no, es que no es santos, es santo. Tata es un padre. Ajá. Padre santo. Y entonces, de ahí me empiezan a decir, padre santo. Ok. Sí. Me meto, me adhiero a, 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 a todas estas rodadas que se hacen de los motoclubes, o de ayuda, o de... Precisamente por ser hijo de Elegua, para ir abriendo camino en las rodadas. Ajá. Para, eh, procurarles con un poco de las bendiciones que yo he recibido de mis santos, a todos los del medio motociclista. Sí, pensando en que mis santos nos va a abrir el camino, a todos. Ajá. Y es así como empiezo a rodar adelante. Apoyando en todas las rodadas. En, bueno, en las que se puede, porque hay motoclubes que son muy especiales, pero hay motoclubes que siempre me permiten esa oportunidad de ir adelante y de apoyarlos. Bueno, es que cada quien tiene, te voy a decir una cosa, cada quien tiene sus propias filosofías, ¿no? Esa es una, una verdad, por ejemplo, como dice mi compadre, si es cierto, los caza, el motoclub que yo he presido, está formado únicamente y exclusivamente para rodar a lugares embrujados. Ajá. Entonces, por ejemplo, nos vamos mucho a cementerios. Sí, ya, espero la invitación. En hacienda, y cosas de ese tipo. Realmente los caza, muy esporádicamente, llegamos a ir a un evento, cosas así, porque los caza están formados para esa, esa, esa idea, ideología, ¿no? Claro. De ir directamente a lugares. Y sin embargo, incluso a ustedes también, he ido adelante apoyándolos con Nova Era también. Sí, claro. Con Mercenarios, en los inicios de los vagos también. Les mandamos un saludo a Moy, a Huichito, ahí les mandamos un saludo enorme. Ahora, saludos, entonces, un saludo a, este, a mi amiga Sonia Berry, que me, la amo profundamente. Las costillitas. Esa niña. Sí, y me dijo que le mandara saludos, así es que ahí está el saludo. No, 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 están todos los saludos para toda la banda. Móchate con las costillitas, Sonia. Fíjate que, fíjate que, este, estábamos nosotros, eh, bueno, he estado en Monterrey y he andado viajando. Desgraciadamente no pude ir a esta, esta rodada de, era de, ¿Alpuyeca, dónde fue? La de Ñcapista. La de Ñcapista. Qué barbaridad y qué forma de quemar al motociclismo. Ay, sí. Sí. O sea, qué, qué vergüenza, ¿no? Pero lo simpático es que nos quemamos nosotros mismos. Eso, rodar sin reglas. Nos quemamos nosotros los que... O sea, los que hacemos el desorden somos nosotros, los que no respetamos las reglas y no nos respetamos a nosotros. Sabes qué, yo, fíjate, te voy a decir una cosa, yo difiero un poco, te voy a explicar mi punto de vista. Yo creo que cuando vamos todos, si vamos todos, la gente normal, los que nos gusta rodar, los que amamos esto, los que respetamos esto, nunca hay ningún problema. El problema es cuando se venden esos vándalos y se esconden en el anonimato de todos, porque por ellos nos queman todos. Nosotros no somos vándalos, nosotros no somos delincuentes, nosotros rodamos con respeto y respetamos a la gente, ¿no? Y nosotros estamos reprobando esa actividad. Totalmente, nosotros reprobamos esa. ¿Tenemos ahí fotos de eso que sucedió? A ver si las tenemos, Diego. Ah, de los de la caseta. Sí. A ver, ahí ahorita ya ahí estamos ya viendo las fotos. Miren cómo se está subiendo este amigo al vehículo. ¿Dónde está? ¿De la barba del padre Santo? Está rompiendo el parámetro. Ahí va, ahí va, ahí está, al lado. Pero además, fíjense cómo estamos en la caseta, está en la caseta de cobro, o sea, hay familias, hay gentes en vehículos, los están aterrorizando viendo una situación de esas. Oye, cuando los motociclistas somos ídolos para muchos niños. Claro. Y les muestras eso, espérame. Pero aparte, aparte aquí yo creo que lo más triste es ver también la participación del gobierno en todo esto, ¿no? ¿Qué dices tú? Estamos pagando por seguridad en una autopista. Entonces, ¿cómo puede pasar? En la caseta de cobro, donde está la presencia de autoridades, policía federal, todo, puede llegar un grupo de idiotas a desbaratar un vehículo, a lastimar personas. Simplemente no entra la policía, lo que siempre hemos dicho y lo que siempre volvemos a reiterar. O sea, ese tipo de vándalos. Yo creo que el problema, y te doy cierta razón, si hay culpabilidad por parte de nosotros, por ir a un lugar de estos, donde definitivamente no hay organización. No hay un respeto. La falta de organización. A ver, yo quisiera, yo preguntaría a este tipo de vándalos, que se esconden en el anonimato. ¿Qué sucedería si de repente yo llego y presento aquí a los dueños del carro y Boletino diga, si alguien conoce a esta persona, porque ya hay una denuncia, pásenos el nombre, el número de placa y ahorita se los entrego aquí. A ver si tienen el mismo pinche coraje de presentarse ante un ministerio público después de habernos ofendido a todos. Es que mira, Carlos, el problema es que la gente dice que el gobierno es la corrupción. Y en mi punto de vista es que todos somos la corrupción. Al taparnos, al no denunciar, al no decir, oye, tú eres mi cuate y tú le deshiciste el carro, yo te denuncio. Nosotros nos estamos volviendo corruptos junto con ellos. Sí, es como el caso de la mamá, que el hijo es un ratero, pero no lo denuncio porque es mi hijo, es la misma situación. Y nos ha tocado, ¿eh? Sí, claro. Nos ha tocado. Ahora, todos nos podemos violentar en determinado momento porque nos avientan el carro. Pues sí, es tu vida la que está en riesgo. Claro. Sí, yo me he hecho de palabras muchas veces con automovilistas. Claro. Pero muchas veces, según el grado de afectación que tenga, o si va acompañado o no, lo alcanzo y le digo, oye, papá, abusado, yo también tengo familia, a mí también me esperan en mi casa. ¿Sabes qué me pasó una vez? Es que es más moderado el que yo. Iba cruzando por Carrillo Puerto. Ajá. Y que llega un taxi, pero así es de cínico, nos avienta el taxi de tal forma que quedó así de tumbarnos. Entonces yo le dije, oye, güey, pues tranquilo, nada más estamos pasando, ¿no? Baja el video y ¿sabes qué nos dijo? Que ustedes sí se sienten mucho porque sí se pueden comprar una moto. ¿Qué dijiste? Cualquiera se puede comprar una moto. No, 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 pero ven la reacción. Sí. O sea, se sienten mucho porque ustedes sí se pueden comprar una moto. O sea, su coraje era que nosotros sí podíamos habernos comprado una moto y el señor no. Por eso nos aventó el carro. Es que, mira, ahí está bien complicado porque estás hablando tú de la incapacidad, de la tolerancia que tenemos a la intolerancia. O sea, somos intolerantes a demasiadas cosas. También tiene que ver con el proceso político y social que estamos diciendo, ¿no? Sí, pero también es una inconsciencia de nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, porque vamos en la moto, esto es algo que los automovilistas, por ejemplo, no entienden. O sea, el calor que tenemos arriba de una moto. Pararnos en la caseta, hacer una cola, cuando estamos en la caseta de cola, sudando y todo. Nos hace a veces meternos porque sabemos que podemos pasar rápido. Pero, ¿cuál es el error que cometemos? El error que cometemos es, carajo, pues hay que llevar listo si quiere el pago de la caseta. No que llegas, te le metes a los carros, te pones en la caseta, te quita los guantes, te metes a buscar el dinero, pagas, te dan el cambio, te guardas. Te vuelves a poner los guantes. O sea, obvio la gente dice, oye, te estás metiendo. Y aparte, te tardas horas. Y tu compañero está atrás, o otro moto está atrás. Y en vez de estar también haciendo el proceso paralelo a ti, no, hasta que le toca a él, otra vez, empieza a quitar los guantes y todo. Entonces, eso también es la falta de conciencia de nosotros. Creo que nos tenemos que ir ya a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Rodando por la Vida y estamos hablando aquí con grandes personajes. Sigue escuchando. Rodando por la Vida. Un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico. Continuamos en... Rodando por la Vida. Un programa de Bikers para Bikers. Ya regresamos a su programa Rodando por la Vida. Y la gente que nos está viendo a través del Facebook, pues ya saben, o nos mandan saludos y nos mandan manitas o corazones, o los mando a la chingada y apago el teléfono y lo ven hasta el miércoles, cabrón. O sea, yo creo que todavía más me saludan, ¿eh? Están escribiendo todo. Yo no veo ni más. No, fíjate que sí, esa parte está muy interesante. Sí, mira, yo creo que también nosotros exigimos respeto arriba de una moto. También tenemos que darle. También tenemos que ser conscientes que estamos compartiendo una vía de comunicación, que estamos compartiendo una carretera, que la misma prisa que tenemos nosotros y a veces hasta más, la puede tener alguien, ¿no? Porque traen un niño que viene deshidratándose, porque muchas cosas, ¿no? Pero miren, yo la verdad es que difiero un poquito de sus opiniones. O sea, sí se oye muy chingón, se oye chingón. Tienes que respetar, tienes que formarte, trae preparada tu lana. La realidad es que nadie lo hace, ¿no? Esa es parte de la cultura que hay que modificar. Eso es lo primero. Pero lo segundo, además, es que yo creo que tenemos diferentes factores, ¿no? Cuando rodamos. Uno, la adrenalina la tenemos al 100, hasta arriba, primero. Eso, como dices bien, nos hace intolerantes a ciertas cosas. Pero la segunda es que, bueno, decía mi abuelita, en alguien debe de caber la prudencia. Si estás viendo un chingo de motos, ¿para qué chingados les dejas ir el carro? Primero, por tu propio bienestar. Eso es lo primero, por el tuyo y tu familia. Hablo de quien lleva el carro. Pero lo segundo... Pero ahí, que se va. O sea, lo que tú me estás diciendo es que a la hora de que se estaban poniendo los motos y se iban a meter, este les aventó. Les aventó el carro, van a dejarlos pasados. Hay dos versiones ahí. Una, que sí les aventó el coche para bloquearles el paso. Y la otra, que estaba discutiendo con alguien de lado y no vio a la moto de acá. Pues mira, puede ser que lo haya visto o no lo haya visto. La verdad es cuestión de apreciación y de los dos actores. No lo sabemos, ¿no? Pero vamos, a lo que yo voy yo es, ¿cuántas veces, cuántas veces nosotros como motociclistas o como bikers vamos manejando, pinche carro atrás, lo ves en el retrovisor, es este güey me va un razoncito, me voy a ir a chingar a mi madre. Y el momento en que lo agarra el alto al puto, que lo menos que puedes hacer es bajarte, patearle su retrovisor, sacarlo de los... A huevo. Porque es lo menos que se merece, porque cuando te caes te partes las patas de jodido. Yo te voy a decir algo. Es un punto que hay que... O sea, las cosas no nacen solas. Me voy a poner del otro lado, fíjate, me voy a poner del otro lado. Una vez yo venía para... Iba para Toluca, ¿sí? Estaba el carro, estaba un carro. Todavía ni siquiera avanzaba y había un hueco para poderme meter yo. A la hora de que me meto, en ese momento el cabrón me vio y me avienta el carro. Claro, sí. Y me aplastó la bota. No me aplastó los dedos, me aplastó la punta de la bota. Le estoy diciendo, oye cabrón, me estás aplastando. Y el güey todavía manatea. Sí, saqué el bastón y le rompí el vidrio. De huevos. Sí, te digo, todos en algún momento nos... Yo creo, yo... Sí, o sea, pero vamos, o sea, sí te violentas. Pero sí creo que una cosa es bajarte. Si tú quieres verlo así, dale un pinche cachetadón. Ajá. Sí, pero otra cosa ya es llegar a una agresión tan fuerte y menos cuando está la familia. Mira, mira, lo que pasa, yo les voy a platicar una anécdota. Y en pandilla. Mira, lo que pasa, yo les voy a platicar una anécdota que pasó. No es uno el que fue y le dijo, va tú y yo y nos rompemos el lucico. No, no, es que mira, ahí te va. Ustedes conocieron a mi canal Scorpio, digo. Sí. Claro que lo conocieron, un gran carnalote de Scorpio. En una motofiesta León íbamos no menos de 150 motos rumbo al estadio y en una vuelta un carro le dejó ir la moto al Scorpio. Pero se lo dejó así, viendo tantísimas pinchas motos, se lo deja y mi canal alcanza a driblar, se le empareja y le dice, oye, cabrón, pues fíjate, güey, aguanta tantito de aquel, chinga tu madre. Iba con su esposa y con dos chavitos. Se baja mi canal Scorpio, se le cruza, le cruza la moto y tú sabes que Scorpio aguantaba, él no era de los que luego, luego iba a los putas, él aguantaba primero. Le dio tanto coraje que se le cruza la moto, se baja y va sacándola, y me le cruzo yo a Scorpio, cálmate, güey, porque vi que venía el otro güey con su familia. ¿A qué le juegas si ves tantos pinches motos? O sea, ¿qué esperas, que se meta uno? Pues es cuestión de sobrevivencia, de supervivencia, de cuidar mi integridad, si no es la mía, es la de mi familia. Claro. La gente también es muy imprudente, no le mide. Hace cuatro años, monitoreando la rodada de mercenarios en la deportiva de Xochimilco, cierro la calle, se para una camioneta, ya parada, el cabrón le da el jaloncito y me da el golpe y me tira, ya detenido. Se bajó este, mi amigo Fosifón, se bajaron unos vagos y le han puesto una zapatiza. Sí, lo que te dijo, es lo que te dice. Pero porque él se la buscó, ahí sí lo siento mucho. Ah, sí, 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 pero ve, hace quince, no, va a ser un mes, ahí en la unidad modelo, se nos echa encima un tarado que se dio la vuelta en una glorieta donde no tenía que darse la vuelta. Y voltea a Mario y le dice, oye, tengo familia. Y el tipo, ve, chila, tu madre. Pues le recordó que tenía familia. Todo me pegó, que me enojo, dejé lo que traía, me bajo, me ve la vieja que venía con este güey, sube el vidrio del carro y todo el güey seguía alegando y diciéndonos de cosas y que me volteó, quería agarro a patadas al carro. Mónica, no lo patees. No, o sea, ¿por qué no? Y el tipo se arrancó porque le dio miedo y se para más adelante. Me dice, es que no lo debes de hacer porque pues pasamos por aquí seguido. A mí me vale. Y nos vamos a la patrulla, es su vecino. Es mi vecino, hay otras formas de arreglarlo. ¿Sí? Cuando me los toco en cualquier calle que no sé ni quién es, pues ya desquito mi coraje, ¿no? Pero ese es mi vecino de la colonia, a dos cuadras de mi casa. Yo sé que voy y lo topo y arreglo ese asunto después. Claro. ¿Sí? No en ese momento. Con la familia. ¿Estás de acuerdo? Pero volvemos a lo mismo, el señor venía con la mujer, con el perro, con la... Y no se pone a ver que a lo mejor yo me bajé y lo patié. Sí, pero lo que pasa es que tú patinadamente también lo dice Manzano. Yo creo que hay las mismas historias de ambas partes, ¿no? Claro, claro. O sea, muchas veces, yo les soy honesto, por ejemplo, yo cargo siempre algo ahí en la moto, que no lo voy a decir porque no quiero que se promulgue la violencia en este tipo de cosas. Yo también. Yo siempre traigo algo en mi moto para cuando vas de noche, te vienen echando las altas, se te están... Yo estoy echando las altas. Pero dale, 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 dale. Lo más. Hay gente que carga una bujía vieja y la suelta para pegarle al coche que viene atrás. Hay gente que... X, ¿no? Bueno, este... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que también como automovilistas no hay una cultura de respeto, y menos a un sector que es más vulnerable como lo es una moto. Una moto, sí. Ahora, hay abusos de parte de nosotros, los ciclistas, por ejemplo, se les ha dado toda la protección, y son un verdadero abuso. Ah, claro. Sí. Todo el tiempo. Un verdadero abuso. Todo el tiempo. Ahora, yo no sé qué están esperando también las autoridades para hacer algo en el sentido de las carreteras. Se han dado infinidad ya de accidentes por los famosos ciclistas, por ejemplo, en las carreteras federales, en la Libra, a Texcoco, digo, a Huastepec, perdón. Ajá. Los fines de semana los ves hasta tres o cuatro platicando de bicicleta a bicicleta, con una cola de 30, 40 carros atrás. Ajá. ¿No? O vienes tú en tu carril, vienes normal, vienes de bajada, no hay tráfico, tal, das la vuelta y a media curva dos motos platicando de lado a lado. O sea, perdón, pero si no tienes así a dónde abrirte porque viene un coche de frente, no vas a exponer a toda tu familia. Yo nunca he tenido un accidente en carretera. Entonces, sí. Nunca en mi vida. Entonces, creo yo. Vienen muy rápido, yo me orillo, pásate, vete. Sí, claro. Pero aquí creo yo, creo yo que deben ya de hacer algo en la autoridad. Por ejemplo, las licencias, ¿no? Vas con tu tarjeta de, digo, tu acta de nacimiento, tu dinero, te dan una licencia. O sea, nadie te pidió ni que estacionaras un vehículo. Oye, sí, en mis tiempos te hacían un teórico de manejo y de mecánica. Pero hoy en día, hoy en día, no te piden absolutamente nada para darte una licencia. De menos deberían de darte una licencia y decirte, a ver, ¿qué capacidad de frenado tiene un vehículo de cuatro ruedas, uno de dos? Cosas que sabes tú que te van a servir como conductor. Porque, por ejemplo, todas estas chicas o señoras o señores que en la carretera se le pegan atrás de una moto, quizás no necesariamente lo estén haciendo por fastidiar. A lo mejor no saben que la capacidad de frenado es diferente. Es falta de conocimiento. Entonces, cuando pasa una situación, pues pasa una tragedia. Ahora, en México, maneja el que tiene para comprarse un carro. Punto. Sí, porque no hay las reglas, lo que estás diciendo. O sea, no te hacen un examen para saber si manejas, cómo manejas, si por lo menos le sabes cambiar la llanta al carro. Yo me acuerdo. Yo saqué mi permiso para conducir con la supervisión de un adulto, primero. No podía yo conducir solo. Ahora les dan el permiso a los chamacos y ya con el permiso se van. Es que, miren, no solo es en Europa, incluso para las motos. Tienes que ir escalando las cilindradas. Es como te van dando las licencias. A ver, esa es tu licencia para manejar desde 90 centímetros cúbicos hasta 250. Este es para manejar, por eso. Pero, miren, hay carreteras escénicas. Desgraciadamente, aquí en México empieza todo por el compadrasgo, por el amiguero, que ponen a gente en lugares donde son totalmente neófitos. ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Por qué se desata tanto las situaciones de contaminación? Porque se les ocurre topar un carril para vehículo, que es más rápido y más continuo, para pinches bicicletas donde nunca pasa una bicicleta. Empecemos por ahí. Ahí, hasta la persona más neófita se da cuenta que esa es una mamada. Estas son nuestras escuelas, ¿no? Una, dos. Hasta Charlie se da cuenta. Todo mundo nos dimos cuenta que cuando ponen esas mamadas de la ciclopista, donde no pasa ni una pinche bicicleta, le están dando en la madre a todos los autos, y en automático estás aumentando los índices de contaminación. No, y eso es que no me estoy viendo. Es que voy a salir a dar, pero vienen con todas las patrullas cuidándolos y con todo el cuerpo de seguridad, y no saben realmente. No, y me toca ver a pinches güeyes neófitos y mugrosos, que ya andan buscando ahí el hueso para meterse, que no tienen ni madres, nunca van a llegar a ser ni madres. Pero la realidad de las cosas es que el problema es que están ocupando a gente neófita para ocupar puestos que no tienen ni la menor idea. Hicieron el reglamento de... Sí, pero lo hicieron en el sectorio, con gente que no tenía conocimiento. Es lo que te digo. Yo nada más les quiero decir una cosa, porque tampoco voy a calificar o a lanzar una acusación que todavía no me consta, pero esperemos que ahorita con todos estos programas de control de contaminación y el gobierno generando la contaminación, ocupando un diésel que en pruebas de laboratorio ha demostrado ser uno de los más contaminantes que hay en el mundo. Más corriente la chica. Estamos metiendo un metrobús para abatir la contaminación. ¿Por qué no lo pusieron en eléctrico? ¿No? Pues lo ponen de diésel. Bueno. Ahora, todas esas avenidas como Xola, en fin, que eran de varios carriles que agilizaban el tráfico. Que eran los ejes diales. Ahora, ya las usaron para el metrobús, con un solo carril de un lado, dos muy justos del otro, ¿sí? ¿Y qué creen? Espero yo, espero de verdad equivocarme, porque cada vez apesta más este gobierno, ¿sí? Que no empiecen, aparte de las bicicletas, ahora a meter motos eléctricas. Y ahí sí valdría la pena averiguar quién es el concesionario, el propietario de esa, de esa, de esa, de esas motos, ¿sí? Aunque sepamos, les va a valer más. Porque hay una verdadera cacería en contra de las motocicletas. Se les está pidiendo cuota de remisiones al corralor. Pero además, fíjense, fíjense ahorita, algo bien delicado que se tocó en una junta de presidentes unidos. Hubo una reunión con las gentes del gobierno, donde se levantó la voz, porque el índice de robo de motocicletas también se disparó. ¿No? Bueno, entonces tenemos el índice de robo de motos, y tenemos las remisiones, que son 250 motos por día, en cada corralor. Bueno, están a reventar de motos, ¿no? ¿Cuál es el interés de que haya tantas motos en los corralones, cuando otros países como España, Francia, Italia, todos, la motocicleta es una alternativa real y viable de transporte seguro, económico, y amable al medio ambiente. Y amable al medio ambiente. Ahora, permíteme, pero ahorita, aparte de eso, tenemos el robo de las motocicletas. ¿Y qué pasa con el robo de las motocicletas? Cuando se les hace el señalamiento y se les dice que está muy fuerte el robo de motos, le dicen a los jefes de sectores, ¿cuántos se robaron en el sector? Una. ¿Y en el tuyo? No. ¿Dos? Está normal. No, pero la gente va a levantar una denuncia por robo de motocicleta y la misma autoridad te pone 20 mil trabas para que puedas poner la denuncia. Sí. Sí. Y los judiciales te están diciendo, o los ejemplos ministeriales te están diciendo, ¿sabes qué? No la pongas porque no tardan en aparecer. Y si tú pones tu denuncia, la van a remitir al corralón de Cabeza de Juárez, ahí va a ser un pedo que la saques y aparte, no es por espatarte, pero lo más seguro es que te desvaligen tu moto. Entonces, imagínense que la misma autoridad te esté aterrorizando para no poner una denuncia. Una denuncia. Entonces... Pero eso voy del corralón de Cabeza de Juárez. Fíjate, los aterrorizan o lo aterrorizan a uno. Cada seis meses del corralón de Cabeza de Juárez sale un remate de todas las motocicletas que se robaron, recuperaron, no hubo denuncia y te rematan una Harley que vale 280 mil pesos en 20 mil pesos. Pero además, ahí te va. Tú como particular no puedes ir. Es una empresa. Es una empresa la que compra todo el lote. Una moto no puedes comprar, tiene que ser por lote. Sí, pero entonces... Entonces no les estás poniendo remate. Pero entonces... Estás haciendo un negocio ahí. Entonces, ahí estamos viendo nosotros realmente que estamos viviendo un gobierno que lamentablemente, discúlpenme que se lo diga, es el gobierno que nos merecemos. O sea, seguimos cambiando votos por tinacos, por bultos de cemento, por una... Por pintura de laada de limón, por tonterías. Entonces ahora tenemos... Entonces ahora tenemos a un gobierno que está haciendo negocio, negocio de todo lo que puede extorsionar de las personas. Pero yo difiero, yo desde hace mucho tiempo, yo... El rey de elector no tengo porque ni me interesa. Yo no vendo mi voto, a mí ni me interesa este pinche gobierno, ni tengo por qué respetar esta chingadera. Y a fin de cuentas es una burla, es una burla. El que atenta contra la dignidad humana es un cabrón que vale madre. Yo estuve viendo hoy en el... en el noticiero que estaba Loret de Mola comentando y sacó una noticia donde decía Peña Nieto y vamos a luchar para ganar más puestos y vamos a luchar para ganar más gobiernos y vamos a seguir y tú dices no mames. Lo más increíble es que sí le creo y ¿sabes por qué sí le creo? Porque desgraciadamente hay mucha gente pendeja que lo que dice mi compadre que por una torta de huevo le vale madre. Van a luchar. Es eso. Entonces la teoría sería fíjate, la teoría sería a ver, si bien el PRI te regala una torta de huevo, recibele la torta de huevo, pero si viene el pan y te regala un tinaco, recibele el tinaco y así conforme. Y después haz tu voto consciente. Haz una conciencia tú. Haz tu voto consciente e informado. ¿Por qué no leemos? Porque somos un pueblo que no tenemos memoria, Carlos. Mira, es lo que platicábamos. Un pueblo que no tenemos abuela. Ni madre. No hay memoria histórica. Es lo que te digo, cuando a la gente le conviene todo eso a favor. Ah, claro. Yo estoy viendo lo que está sucediendo con Trump. ¿Sí? Nadie se queda callado. Como la moda es pinche huevo, gente culero. Lo que está haciendo el señor es defendiendo su país, está sacando a la gente de allá y le está mandando a México. Claro, pero nos están vendiendo la idea de que todos los latinos y todos los van a sacar. No, no es a todos. No, no, no. Los ilegales. No, platicábamos de mi hermana. Mi hermana está legal, tiene su visa, tiene su residencia. Y ni quien la moleste. Y ni quien la moleste. Ahí sí va el problema. Tiene foto. Tiene foto para ponerla ahí. Que voten like. No se denle engañar. Doble like. O sea, los problemas raciales en Estados Unidos duraron muchísimos años. Ah, más de un siglo. Sí, más de un siglo. Entonces, ahorita, independientemente de lo que tú estás diciendo y todo, sí se está haciendo algo que eso es lo realmente crítico, que es el que se está promoviendo la discriminación. Eso sí. Eso sí. Eso sí es grave. No vamos a ir, no vamos a ir a un corte. Y se está bueno. Regresamos, Rodando por la Vida. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico Twitter arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Regresamos aquí a este programa Rodando por la Vida ¿Cómo le estás aquí compañero? Te asoció para que no se vaya la leche Así, así, así A ver A todos nuestros amigos que nos ven quiero decirles que estamos muy muletos aquí en el equipo de Rodando por la Vida Sí, sí, sí Porque no hay conductora que nos dure No hay conductora No es cierto No, no les crean No les crean Bueno, a ver lo más interesante se las quiere echar pero engorda o no engorda es canderel o no es canderel porque así pues No, yo soy canderel Vamos a tener si hay manzanitos por el regazo ¿Vas a tener puerto de manzanas? No Ahí quiero aclarar Nuestra querida amiguita Amala Amala un abrazote a nuestra compañera Pues lamentablemente tiene malicia su mami entonces así es la situación por la que ella nos ha estado avisando que no es posible venir Sí, está complicado Y nuestra última reciente adquisición nuestra amiga Eliane ¿Así se llama? Eliane, claro Eliane Eliane que está bastante guapota la vieja pues no ha podido por su trabajo así que vamos a tratar de conciliar la cuestión laboral y de producción del programa pero pues ya ven Eliane ya no nos deje de así no le he puesto departamento me sale muy cara es muy cara se cotiza muy alto pero bueno estoy haciendo mi rochita el dar es es lo que empobrece ¿no? Sí Uno tiene derecho a pedirlas si te las daño no te las dan de otra cosa yo lo que estoy haciendo es que ya agarré mi tambo de agua de ese de electropura le he hecho monedas de a 10 para el final de año a ver si me alcanza algo así todas las que te van cayendo a la noche bueno quiero avisarle que a presidentes unidos que la comida que voy a hacer en cañitas va a ser el domingo no el sábado de una vez y después lo voy a boletinar a todos el motivo es que tengo cuestión de trabajo el sábado me están invitando a Toppan Hidalgo están invitados han invitado gracias entonces el presidente municipal de Toppan que es la feria nos está invitando inclusive todos los que vayamos nos van a dar nuestros jack nos van a dar nuestros porreguitos barbaco y tal la cosa vamos a dar el jardín de jack es muy bueno entonces el punto de salida va a ser 10 y media de la mañana hay que decirles creo que por ahí había un rancho de avestruces bueno esas son muy valientes si tu huevo bueno si tu comento el punto de reunión para los que quieran acompañarnos es en la caseta de Pachuca obviamente la caseta que va para Pachuca saliendo de Indios Verdes ahí nos vamos a ver a las 10 y media de la mañana cruzando la caseta exactamente ahí todo el mundo nos vamos a ver 10 y media de la mañana y vamos a ir a Toppan y ahí en Toppan nos van a recibir un bien nos van a dar de comer va a estar a toda madre va a ser una feria bien bonita y ya nos regresamos en la noche y la comida que teníamos pensado con Presidentes Unidos la parrilla que vamos a hacer donde no se va a tocar ningún punto ningún acuerdo ni es junto simplemente una convivencia nada más que también es importante domingo 11 de la mañana domingo 11 de la mañana yo creo que siempre también es importante tener una convivencia fuera de de lo que sea el motociclismo o fuera de de lo que sea la cuestión política si es importante que nos hermanemos aparte yo siempre he dicho a los amigos que les visiten su casa te voy a decir una cosa a mi me han pedido te lo digo a mi doctor a mi me han pedido varias veces que me lanzaran para delegado Miguel Hidalgo para diputado federal y la realidad no es mi negocio no es algo que a mi en particular me interesa hay muchos weyes que necesitan un hueso ahí les voy a aventar una croquetita del Rambo para que le agarren huesitos fíjense nada más cómo va a estar la política pero cero imagínate a lo que hemos llegado no es que si por eso yo no le entro es que mira es que les voy a ser les voy a ser honesto sabemos casos por ejemplo como el de Cuauhtémoc o sea perdón pero el señor no es político el señor no tiene no tiene conocimiento de conciencia social de muchas cosas entonces ahí desde ahí por eso es que digo yo así no tiene dos dedos de frente no tiene el señor por eso es que yo digo que a veces tenemos tenemos los gobiernos que nos merecemos pero es que espérate ni de cuello si el señor es una estrella de fútbol eso no significa que el señor sea un estadista sea una persona que entiende de de no, no, no pero por eso te rodeas de asesores no, no, no pero espérate Manzano tiene toda la razón tienes toda la razón vas a buscar a tu delegado X de las delegaciones por ejemplo de Coyoacán es un chavito de 28 años que no tiene la idea de cómo es la política de qué se hace de la política o sea y entonces mi pregunta es es que yo veo mucho yo no entiendo esa palabra no saben de política no saben de cómo se hace su política o sea la política para mí una persona que está ocupando un puesto público es porque está para servir ayudar debe tener una actitud de servicio o sea la política no es para que tú te sirvas de la política la política es para servir pero es que tenemos que empezar desde la definición de política cuál es la definición de la negociación esa es la definición más sofisticada la definición más popular y más real de lo que es política es el arte de comer caca sin hacer gestos pasar y no embarrarte y encima te la tragaste por ejemplo me he visto una serie de cosas impresionantes y vergonzosas que avergüenzan a cualquier ciudadano me acuerdo mucho del caso Polet van a recordar esta niña pláticanos cómo murió compadre ya supieron cómo murió ¿no supiste? de cómo murió la mamá ¿cómo murió? ¿y ya? así murió eso murió Polet entre las sábanas y la piecera nada más en ese caso todo el mundo dice que honra nada más en ese caso Polet salieron dos nomes a reducir fuerte y fíjate todavía uno que poca gente no lo recuerda cuando estaba en Reave o algo así que estaban haciéndose que venía un español el Renave culparon a un mexicano que estaba a cargo de ese proyecto el proyecto estaba lo estaba manejando un español que resultó ser un delincuente en España uno de cuello blanco español sí ese cabrón el de México dijo abiertamente si no salen aquí a relucir todos los nombres de los corruptos que están apoyando ese cabrón yo lo voy a decir ese día se desapareció nadie sabía dónde estaba este señor y lo encontraron y lo pueden checar ahí por internet y lo encontraron en la marquesa amarrado de las manos cuatro balas de la espalda y las yugulares abiertas ¿y cómo le hizo parecerse todo eso? no espérate la policía chequenlo en internet no es cotorreo dijo que era suicidio sí así lo dijo oye que chingón ¿quieres oír la mamada esta que sacaron de lo de ¿te acuerdas? que nadie saliera ajá a todo mundo le he dicho tú sabes que desaparecieron una isla ahí en el caribe y todo el mundo no mames estás loco chequenlo en internet ¿te acuerdas que lo chequearon? una isla del yacimiento más grande que había de petróleo la desaparecieron no me acuerdo cómo se llamaba esta isla ya la mencionamos aquí pero no no recuerdo el nombre pero aquí ya habíamos hecho mentiras de esas islitas que normalmente nadie menciona que están en los mapas es la Guadalupe y se la robaron no pero sabes lo más interesante el que se suicida como el niño como la niña del exorcista ¿no? le dio vuelta la cabeza le dio vuelta a los brazos se dio de balas se abrió la madre ya ni entre todos tus pasos de fantasmas has encontrado alguno así ¿sabes qué es lo más aterrador que he vivido yo? estar casado puta no madre todos los que la robó bien serios sobrevive uno no esta madre bendito después del segundo ya no la sientes después del segundo ya no la sientes porque la señora ya lleva varios divorcia cuatro lleva ¿se dio? sí por eso yo no me caso con ella ah no sé ¿para qué? ¿para que me divorcie? no pero hable yo tengo un compadre que también lleva el suyo ¿sí? también trae el su... el de chingaste no hay no es Charlie ¿eh? el mini el mini el mini a ver pero que se espanta lo que pasa es que no siempre es uno comprendido en su exacta manera no yo te voy a decir una cosa el hombre sufre más que la mujer mi última separación donde volteamos nosotros y dijimos nos amamos profundamente nos queremos nos llevamos muy bien pero que crees güey si soy muy mujeriego y no te quiero hacer daño yo me voy al día de hoy Mario de repente llegan a mi casa tocan a ver Mario y es mi ex marido oye vengo a desayunar con ustedes vengo a ver sí y no tengo problema o sea tranquilamente entonces si sabemos con quién nos casamos yo sé quién soy y con quién estoy junto yo no tengo por qué celarla oye es que me voy a ir con unos amigos a tomar café adelante ni siquiera has pensado en tu casita de vez en cuando ¿eh? ¿eh? chetador y yo le digo chica ¿no está pasando por aquí? no no seas amando navajas oye cuando nos vamos tú y yo a la calle ¿qué quita? a fin de cuentas su cuerpo es de ella y ella decidirá a quién se lo entrega yo no tengo problema yo soy el peor de los infieles así pero no engaño no traiciono claro ella sabe desde el principio que si a mí se me presenta algo me lo voy a comer así huye Charly huye Charly pues es que así debe ser papá ¿qué les duele más a ellas? el engaño el engaño la traición no dicen me está haciendo infiel dicen me está engañando con otra que traiga una pincha infección y además van a ir a golpear a la otra cuando el infiel es uno sí, ahí sí estoy de acuerdo ahí sí estoy de acuerdo o sea porque van a ir a golpear a la otra pobre vieja si no tiene culpa ni la truco pero al final del día ella no tiene compromiso con la mujer sí, pero a ver el compromiso es uno ok, pero uno sofre uno sí sofre sí, pero al final del día al final del día el lograr esa apertura esa libertad de pensamiento que tú estás mencionando no es fácil pero sí es una forma de ser feliz ¿por qué? porque de alguna manera estás yendo a lo mejor en contra de los tabúes de la sociedad y además estás hablando de un razonamiento real o sea, no puedes estar con alguien a huevo ni a la fuerza pero si estás con alguien es porque quieres estar con alguien y ya está en la persona hasta donde quiere llevar el compromiso exacto exacto yo le digo mi compromiso es que no me voy a enamorar de nadie más para no hacerle daño o sea, claro tú te vas a decir una cosa el hombre eso fue más claro y te voy a explicar porque una se irrita hay veces que tenemos que tomar con viejas que ni conocemos sí hay veces que de repente las ves bien guapas te vas a dormir despiertas y hay la madre sí nos engañan es horrible mantener todos esos trucos de belleza el push-up y todo oye llegas a la habitación y parecen salvavidas de avión no les jala el cordón y te pongo como de esas balsas inflables ¿no? imagínate esta escena estoy chupando bien buena hombre si mi vida te quiera queda bien buena y volteate y se pasa a ser papá a ver eso es ataque el despoblado porque son cuatro y soy yo solita pero una también sufre a ver porque van al pinche baño mean y no levantaron el asiento ¿y por qué no la bajan ustedes? espérate no, no, dije que la bajemos escúchame y no levantaron el asiento y está domeado el asiento es que las dejemos poder ok yo no tengo bronca yo lo levanto y no lo vuelvo a bajar ok porque yo Mónica y porque no lo bajas también ay no no, ahora en su pobre casa es una casa de hombres y todas las mujeres saben que la tapa está arriba el asiento está arriba si van a entrar al baño lo bajan y lo vuelven a subir ¿para qué? ¿por qué crees que no lo bajó? y todos mis aijados hombres o hermanos o amigos que llegan a la casa cuidado donde se mían fuera del tarro porque los hago limpiar porque llegan papá y parece que están jugando tío al blanco hay gente que lo llevamos a tomar agua pero parece pajarito así cuando se baña que salpican no sabes que tienes que controlarlo a ver de eso de eso que te dicen de eso que te dicen hacer que más se vata a la base y la otra si no les enseñaron la otra a ver eso yo creo que no es de género es de educación y si hay gente que no tiene la mínima educación o que dejan los sanitarios también sin jalar eso es educación eso es pero espérate se van a chupar o nos vamos con ustedes a beber a beber ok a beber sí después y de repente están dormidos y se echan un eructo a puro whisky o a pura ché y encima se me dorren y ustedes dicen pero me he dormido prefiero perder su amistad que mi tripa claro y entonces ustedes dicen que sufren mira mientras mientras huela mientras huela whisky o a coñac ahora ahí te va por salud agradecelo porque eres una persona pudiente ajá si fuera pulque no si fuera pulque que dicen los doctores no te dejan salir del hospital si no te te rodeas y si no porque eso quiere decir que estás funcionando bien claro velo desde el segundo pues es por salud ah ok ok entonces me voy a callar que lo usemos es también una cuestión médica acuérdate que el músculo que no se utiliza es atrofia ahora yo no conozco mujer que no se pedorguen tan bien ¿qué? no voy a ser bien rico porque vas en la espalda de uno y sientes calientito oye panza oye panza oye panza oye panza voy al tocador y hasta se van acá bien sexy y regresan son cuando son los mazucasos si no y creen que huele a margaritas no pegan huele a rosas ahí están las chicas viendo el programa por el face huele a rosas huele a rosas todo leo a voltear y dicen ¿qué te tragaste? joder y creen que es un rato oye oye o te dicen o te dicen es aire pero además creen que es un rato como en el comercial ese de la de la jirama ¿no? esquitos o como se llaman dulcecitos no peguen muchas veces lo que sacan no es otra cosa la pulpa de la caca o sea es caca huele lo que no es como huele sino que se pican los ojos entonces se traba la quijada así cuando vas en la moto no, 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 no te ha tocado te vas en la moto te avitas uno y le entro al casco de la compañera no, cuando te asustas del pantalón no, 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 no pero otro ¿te acuerdas que venían cuando ronzo y llegaron a holiday y se asienta a ver platícala ya nos vamos a ir ahorita vamos a otro corte y regresamos Rodando por la Vida sigue escuchando Rodando por la Vida un programa de bikers para bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en Rodando por la Vida un programa de bikers para bikers regresamos a su programa desayunamos y todo y la misma ya acaban de desayunar ya todos en las motos y dejen mira el baño y todo oye cabrón es la una de las tres te solas apúrate wey entonces va al baño se tarda 15-20 minutos sale y vámonos vámonos fuimos llegamos a Acapulco pues bien cansados nos la pasamos todo el día en la carretera pero no por voluntad propia sino por estar esperando gente entonces cuando llegamos al hotel era el rally de Harley en el 2004 si mal no recuerdo en Acapulco estaba pues estábamos en el hotel Sede que es un hotel cinco estrellas muy bonito entonces llegamos todos al cuarto nos quitamos las cosas y este cuate agarra se baja el pantalón de cuero y se sienta en la cama de otro compañero entonces se sienta se empieza a quitar todo se queda así desvestido y se acuesta así como angelito entonces se mete uno a bañar se mete el otro cuando sale este y llega espera a ver y llega llega a su cama y le dice a ver dame un chance se para el otro y ahí estaba el canelazo que asco no 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 ahí sí comprendí lo que es educar agarró la revista que estaba ahí por un lado se la pongo el perro malo que le mando un abrazo no puedo decir que fue Cosme de legionarios pero va en la moto y ya ves que te estás meando pero estaba cayendo el aguacerazo y llegó con el pinche calor no 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 hazte pa ya no conozco una pinche vieja que no voy a decir que no voy a decir quien es que no diga que ha parado los rodadas para amearse manches sí sí y los hermanos que vienen atrás bien decentes todos apagan sus luces y se voltean para otro lado y apagan sus luces así y a transmitir en vivo con Facebook no y apenas transmití a ver ni meándose el sábado así es que me estoy meando haces la señal se orían todos los cientos señores se viene meando la señora todos apagan sus luces se voltean para otro lado y la señora se mea media carretera a mí las anécdotas que me han pasado de viejas una vez iba para Cancún y llego a Mérida y la vieja ya tenía hasta la madre la pinche vieja de que ya no soportaba la moto ching ching de todo el pinche también se mete al bar ya sabes las clásicas viejas que les da la embolia no te ven no te escuchan no te hablan o nada viene imputada sale y me dice sabes que vamos a aclarar este pedo Carlos yo no soy de motos o es la moto o soy yo yo no sé si la vieja llegó a Cancún hijo yo si llegué le dejé su chingada chinga tu madre y vámonos si no eres de moto paquete su ese es el problema de ser famoso porque rodé con Carlos Trejo me subí con Carlos Trejo y entonces aunque no sea de moto la vieja se va a subir si llega a pesar de este asunto te voy a explicar estaba yo platicando una vez estaba yo en mi casa y se fueron varios de mis compañeros se fueron a a X bajo la cosa es que se agarraron a madrazos a la hora de que salieron nos faltó un pincho borracho respetuoso les aventó un vaso les aventaron una bota y se armó un desmadre yo estaba en mi casa tranquilito de repente me habla un amigo y me dice oye Trejo que desmadre hiciste wey chinga de que wey de madre de que estaba viendo por cierto estaba viendo Alf ese día de que wey pues están levantando una denuncia por daños en propiedad privada ya chinga nada más porque el lobo estaba ahí porque se bronquearon entonces muchas veces eso es lo que sucede si yo voy a un lado y de repente no falta el pinche de cerebrado que es un desmadre y alguien toma la foto y me ven ahí te puedo asegurar que la bronca no es de él la bronca es para mí ese sí es un pedo yo he peleado mucho por cierto ahora el año pasado en el Halloween en tu casa si que pinche desmadre pero estoy al pendiente yo que no soy de tu motoclub estoy al pendiente de que no estén obstruyéndole a los vecinos que necesidad de que alguien esté al pendiente de todos si sabemos que estamos obstruyendo fíjate te voy a decir una cosa otra vez salgo yo voy llegando yo al día de Halloween y sale una señora esa es una anécdota una señora en puta dice no que la chinga ve que pinche desmadre trae ya pusieron las motos en mi entrada digo ay señora son los hijos de la chinga llame la patrulla que se los lleve y a las 3 de la mañana estaban puta ya sabes que se hizo la clásica bolita porque estaban bailando salsa pues era la señora ya andaba en el desmadre como no está toda madre y acá otra cosa de whisky pero va trayendo un desmadre ¿eh? si pero ¿por qué? carajos tienen que fastidiar a los vecinos donde nos ay pues que te digo no y luego el que paga es el que vive en la casa no yo los mando a chingar a su madre él lo paga él lo paga y a fin de cuentas tú no le estás obstruyendo son los otros que vinieron ¿no? la vez que llegó la policía como les dije si hay alguien que esté drogándose porque si te das cuenta llegan a mi casa nadie se droga ahí si no nadie todo el mundo sabe que yo estoy en contra de eso llegan te ponen yo por esto tomo pastillas no tomo pero te das cuenta a fin de cuentas la banda tranquila todo estuvo bien sin bronca estuvo una le pusieron dos patrullas y este Halloween que viene este que viene se va a hacer junto con la delegación se va a poner la tarima se vienen grupos y se va a hacer toda una verbena popular porque ya se dieron cuenta que Cañitas pues ya es clásico en Halloween en Halloween claro es clásico inclusive querían que lo hiciéramos en el parque estaría padre estaría bien no, nunca va solo más espacio hay más en donde detenerte y se incomoda menos a los vecinos y a los vecinos ya se están organizando como se llama vender disfraces y comidas y pues que cuando su puesto de michelada a los vecinos entonces ya se sacan un cambio claro podemos leer el tarot si también claro echar los chamanongos ahí las las endulzamos claro ya tenemos organizado el señor tiran los cocos yo vendo el pozole ya está ahí las endulzamos con una golf el chico yo las endulzamos las endulzamos y el charlie los disfraces y ya espérate como el charlie se las chucó estuvieron utilizando las motos hicieron un censo de más de mil motos más de mil motos ya ves que se abrieron dos casas la calle traíamos un desmarco ahí hace tres años se me ocurrió organizar mi mi cumpleaños no no en casa de moni llegaron como 600 gentes en una casita así bueno no es tan chiquita pero pero 600 gentes 250 motos hay pedo y no había donde ir y poner hay pedo te acuerdas y luego mi vecino le daba miedo tuve más más este más gente tuve más jale que muchos aniversarios de motoclubes oye por cierto aparte de aniversarios quiero comentarles que ya mi hija esta Montserrat Trejo está en aquí en la Honda de Ansures ahí para los que gusten que los atiendan prefacciones o algo pueden dirigirse con ella directamente es Montser Trejo se encuentra aquí en la Honda de Ansures perfecto perfecto ya bien la felicito ya la están preparando para gerente entonces échenle la mano porque hay que subir las ventas en esa sucursal no le echen la mano nada más compre bueno si ella quiere que yo tengo la obligación de defender lo que es de mi compadre gracias pero no es de su compadre es la hija de no es de de pero ese pero eso no es de tu compadre no pero ya la verdad es que es una es una digo yo tuve la oportunidad de conocerla desde más chica la conocí desde niña creo que tenía ocho años si ha sido siempre una una personita muy luchona muy trabajadora este es muy muy agradable pues y digo muchas veces andamos apoyando a todo el mundo y demás pero a veces nos olvidamos de apoyar a la gente que tenemos cerca no si entonces si por favor ahí si alguien empieza a cambiar de vehículo buscar algún financiamiento algo si valdría la pena que me echaran la mano ahí está Montse Montse Trejo está en la Honda de aquí de Ansures ellos pueden atender las refacciones si no las tienen se las pueden conseguir oye en la BMW también trae un desarrollo muy fuerte en una en la moto que también es a prueba de caídas todo pero ya están en México no son prototipos son prototipos son motos que vamos a a estar viendo yo creo que si bien nos van unos 5 o 10 años oye y también estaba viendo ya la moto eléctrica y con bueno muy buena línea nuestro amigo Mancera con buena velocidad ya es la que son las que quieren rentar ahora pero pero aparte ahí digo y incluso Harley y otras marcas están trabajando en este tipo de desarrollos de las motos eléctricas claro pero antes era eléctrico era muy lento ahora ya alcanzan velocidades son muy rápidos son muy rápidos miren nada más si analizan el TGV que es un tren francés que alcanza casi 200 kilómetros por hora es eléctrico y además imagínense lo que pesa un tren entonces el tren va a la japonesa entonces el que sea eléctrico pero no se nos significa es que el eléctrico por ejemplo el eléctrico funciona a la hora de que tú arrancas es eléctrico totalmente y cuando llegas a 60 kilómetros en automático entra gasolina ajá pero a la hora de que empieza la combustión y todo este rollo eso mismo el mismo generador te carga las pilas de eléctrico claro baja tu velocidad o estás en el tráfico o algo y se vuelve eléctrico si yo digo que los vehículos son los sistemas híbridos son los chingonería deberían promoverse más los híbridos yo creo que y no está caro 300 mil pesos para que te vas a ahorrar para que te vas a ahorrar no sé si han visto por ahí anda circulando en face de un señor que hizo un un volkswagen lo hizo eléctrico 7 mil pesos entonces digo pues digo no está mal la propuesta yo creo que en tiempos de crisis es cuando el ser humano siempre saca lo mejor de sí y ahorita estamos viendo muchas cosas o sea todo este problema que se dio con los Estados Unidos y demás estamos viendo también nuevas oportunidades de negocio por qué no decirlo estamos viendo gente que está volteando sus ojos hacia México el problema es que todos se lo van a robar ese es el pedo aquí en México el México es de la bronca yo por eso tengo la cultura de mi del apoyo a mi amigo inmediato a mi hermano inmediato a la gente que me rodea ahí por el favor el que necesite un hombro yo no tengo bronca les presto los dos y si necesitan un bastón también tengo yo una vez le dije a Jennifer López que si necesita mis hombros a Jennifer perdón oye pero fíjate que si de que se los exaltó un cabrón político que ni conocerá que sea un hermano oye mejor hermano estoy en contra de emprestar los hombros luego las chicas sus sevillitas como lastiman las orejas con rosa 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 mal plan que piensen en uno también tengo que uno sufre mira una vez te voy a explicar y eso es una anécdota para que la gente le saque llega un biker porque se va a casar entonces llega a la casa le dice a su esposa dice mi amor ya está tocino pero vete por los recuerdos y los centros de mesa a la casa de de Jenny allá con mi amiga la morena de ojos frutos llega estaciona su moto abre la puerta toca o sea la portita del jardín toca y se abre la puerta solita entonces entra Jenny Jenny soy fulano y de repente se ve que baja de las escaleras una morena una pinche cintura así pinche trasero del tamaño unos morena de esos traseros que solo las negras pueden comer ojo azul así balanceándose así en baby con su botella de whisky le dice una mi amor aquí estoy y el güey se le queda bien dice quiero que subas te voy a hacer el amor como nadie te lo ha hecho te la voy a mamar se sube y se voltea y se va quitando así todo bueno ya se le hicieron agua a los huevos ya iban subiendo y agarra el güey se queda así y se sale en chingas a su moto y ahí se topa la esposa entonces la esposa se queda así el güey se queda así y le dice mi vida no mames esto era una prueba que yo quería hacerte a ver si siempre dejen los condones en la moto siempre dejen los condones en la moto yo estaba yo el fin de semana con una amiga muy querida y le digo ¿por qué te separaste tu marido? y me dice porque los bikers son libres si yo no podía aceptar el que fuera tan libre mi marido después de 22 años me separé de mi marido porque los bikers son libres porque les gusta la libertad de la moto el aire el libertinaje y ven a cualquier mujer y si la mujer les da oportunidad se van con ella y yo no quería problemas con ella no me divorciaron estoy separada pero entiendo que el ser biker es ser libre dije biker igual zorra órale o sea qué declaración tan fuerte una cosa es ser libre y otra cosa es sentirse todas las mías espérame sí hay pa' todos manzano yo qué no 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 maestro maestro de la libertad al libertinaje hay un paso todos hay que animarnos a dar el pinche paso está chido pero por eso yo vivo en la mitad de ese paso yo tengo la libertad de agarrar libertinas así de fácil estoy a la vista en este mundo de Dios oye pero sabes que trajo lo que más de esa verdad es que le dicen no se enoja y Voltae les dice no ¿de veras no se enoja? no no a la tercera vez Voltae les dice ¿ya viste cómo te está viendo? deja de estar chingando déjeme decirme yo ya conozco la técnica del padre él no pide teléfono no que pide el money no no pero además es bien curioso mis amigas me ven con otra mujer en la moto y mis amigas y mis amigas son las que la vamos a bajar y le vamos a a ver porque es el que la subió fui yo no pero tu pedo es conmigo ella ¿qué culpa tiene? más de un evento donde llegan ¿con quién vienes? no es que no vino la money ah ok no vino la money solo llegaste solo te vas puedes bailar con quien quieras hacer lo que quieras son más celosos las amigas que el money ¿cómo es posible? eso les va de madre pues es lo que yo les digo pero así son las carones pero no yo les digo a ver si no quieres que ande buscando por allá aflújame tú de todas formas eres amiga de money pues bien o sea no no te lo vas a bajar hay un dicho que le escribió una mujer que dice mujeres tercas que acusáis al hombre sin ver que soy locación de lo mismo que culpáis ay puto me lo digo si nos incitan al mar a huevo a huevo a huevo a huevo a ver a ver déjame verme a chico a que saca y cultura tan buena tan buena que estaba la plática oye venganse la semana saludos como ves que se van a la semana saludos si nos echamos para seguir el más que invitado si no tengo unas cosillas anécdotas cosas así hay muchas hay un muñequito vudú que de alguien que nos caiga medio mal para estarle picado para picarle el loto para que estén para que estén para que estén o sea mira mira que se traiga a sus chamalongos y que les explique porque la gente no entiende no sé por ejemplo él es adec a la santería si hay muchos tabúes y estamos satanizados no entonces a lo mejor vamos a hacer bueno preparen algo que les parece preparen algo si les preparamos algo pues ya estamos pueden experimentar con charly vas a huevo bueno dios los bendiga nos estamos viendo cuídense saludos banda y nos vamos para actopan el sábado diez y media de la mañana así es la caseta de pachuca la que sale indios verdes y el domingo el presidente es únicamente nos vamos a reunir para comer nada de juntas nada de acuerdos únicamente es una convivencia saludos a todos dios los bendiga saludos banda saludos esto fue rodando por la vida un programa de bikers para bikers rodadas eventos anécdotas tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los presidentes unidos de méxico rodando por la vida un programa de bikers para bikers sintonizanos todos los miércoles a las nueve de la noche a través del punto crítico punto com sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico para la toma de decisiones para la toma de decisiones